Con la inspiración de siempre, Orlando y Germán, Elegancia Sensual Mis dos amores que tengo, mis dos amores que tengo, jamás las quisiera perder, jamás las quisiera perder Porque con ellas me gozo, porque con ellas me gozo, y me dan todo su querer, y me dan todo su querer Como hermanitas las tengo, como hermanitas las tengo, comiendo de un solo plato, comiendo de un solo plato Como yo soy un cariñoso, como yo soy un cariñoso, ellas no me quieren dejar, ellas no me quieren dejar Que linda suerte que tengo, de tener dos a mi lado, con la platita que ganan, que bonito la paso yo Que linda suerte que tengo, de tener dos a mi lado, con la platita que ganan, que bonito la paso yo Como me gozo la vida, teniendo mis dos amores, y muy feliz la paso yo Elegancia Sensual Mis dos amores que tengo, mis dos amores que tengo, jamás las quisiera perder, jamás las quisiera perder Porque con ellas me gozo, porque con ellas me gozo, y me dan todo su querer, y me dan todo su querer Como hermanitas las tengo, como hermanitas las tengo, comiendo de un solo plato, comiendo de un solo plato Como yo soy un cariñoso, como yo soy un cariñoso, ellas no me quieren dejar, ellas no me quieren dejar Que linda suerte que tengo, de tener dos a mi lado, con la platita que ganan, que bonito la paso yo Que linda suerte que tengo, con la platita que ganan, que bonito la paso yo Que linda suerte que tengo, de tener dos a mi lado, con la platita que ganan, que bonito la paso yo Que linda suerte que tengo, con la platita que ganan, que bonito la paso yo Yo soy un cariño que tengo, como el soldado a mi lado, con la platita,aczego la aburrido a mi lado, con la platita que ganan, que bonito la panita que ganan, que bonito la Holo Que linda suerte, y yo soy un cariñoso, las quisiera lo amo de tu gasolina, que bonito la paz y love io Yo soy un cariñoso, mi corazón, mi corazón, mi corazón Yo soy un cariñoso, mi corazón, mi corazón y nada Que esto ya es el dirijo, por todo su querida, capiño muero, cual bien